¡Muy buenas a todos, familia! Soy Putupin, bienvenidos a un nuevo vídeo de Honkai Star Rail, estamos en fiestas, felices fiestas a todos. Estos días no hay muchos vídeos porque, bueno, estoy pasándolos con la familia, pero ha salido la 1.6, justo el día 26 por la noche. Pero bueno, gente, vamos a probar a la momi. Oye, está como muy así, ¿no? Está un poquito en plan, os reviento, ¿no? Está un poco maniquí, ¿no? Uy, se le ve el ombligo, aprende Genshin. Cuidado la momi, cuidado la momi. Gente, os digo, ¿eh? Os digo, voy a ver un poquito qué es lo que hace y la vamos a probar. Porque, desgraciadamente, no he podido ver muchas cosas porque sabéis que lloverse no da información hasta que no sale el personaje. Entonces, no sé ni lo que hacen los dupes, ni sé bien lo que hacen los rastros, ni los porcentajes, ni su cono. No lo vi porque no estuve. Lo del cono sí que es cierto que salió. A ver el cono, ¿qué es lo que hace? Ruptura a 60, bastante. Cuando usas la habilidad definitiva, el daño que implica en todos los aliados aumenta un 24% durante 3 turnos. Si el efecto de ruptura del portador es igual o superior a 150, se recupera un punto de habilidad básica. Al comienzo de cada aliada, todos los aliados recuperan 10 puntos de energía. Oye, como que los efectos del mismo tipo no se pueden activar varias veces. Oye, pues, ¿no era pocho el cono? Me dijeron. Pocho tampoco, ¿no? A 24% de daño a todos los aliados durante 3 turnos. Un punto de habilidad. Su ulti cuesta mucho. Pero al comienzo de cada oleada te da 10 puntos. Bueno, claro, las oleadas quizás solo hay una. O sea, para el nuevo modo es got. ¿No? Quizá. La E1 es mejor. Vale, vamos a ver los dupes porque es que yo no los he visto. Mientras el campo de habilidad definitiva está activo, el daño que inflige en todos los aliados ignora 20% de defensa. O sea, guau, guau. Esto sí que es locura. Cuando Romay está en batalla, el ataque de todos los aliados aumenta un 40% cuando infligen daño a enemigos con ruptura de habilidad. Bueno, está bien, pero tampoco es increíble. La E2. La E4, cuando el enemigo está afectado por ruptura de habilidad, el efecto de ruptura de Romay aumenta 100% durante 3 turnos. Joder. A ver, esto no está mal para tener full ruptura, quizá, ¿no? Y ir full bocatas. Sobre todo, quizá, para incluso equiparla de otra forma o algo, no sé. La duración del campo creado por la habilidad definitiva dura un turno más. Esto te soluciona los problemas de energía. El multiplicador de daño y ruptura de talento aumenta en un 200% adicional. Bueno, 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 bueno. Y el efecto de ruptura de todos los aliados aumenta un 20%. Esto yo no lo había visto. Esto es got, ¿eh? Romay recupera 5 puntos al comienzo de su turno. Perfecto. Durante la batalla, cuando el efecto de ruptura de Romay es superior a 120% porque a 10% en exceso, su habilidad aumenta el daño de todos los aliados un 6% hasta un 36%. O sea, 180 de ruptura. Wow. Nada mal, ¿eh? Nada mal, ¿eh? Nada mal el personaje. Es un personaje para hacer ruptura y aumentar el daño. O sea, es buffer y debuffer, en realidad, ¿sabes? Bastante loco, ¿eh? Mira, la habilidad definitiva. Ruan Mei crea un campo que dura dos turnos y al comienzo de cada turno, Ruan Mei... Los turnos del campo disminuyen en 1. Dentro del campo, la penetración de resistencia de todos los tipos, o sea, elemental, ¿no? Penetración de resistencia elemental. Aumentan un 22,5% a nivel 8 y los ataques que aplican al enemigo golpeado flores de ciruelos rotas. Las flores de ciruelos rotas se activarán cuando el objetivo enemigo intente recuperarse el estado de ruptura y prolongará el estado de ruptura y retrasará su acción una cantidad equivalente al 20% del efecto de ruptura de Ruan Mei. Más 10%. Wow. Retrasa su acción 8 kilómetros. Inflige daño de ruptura de hielo como daño de ruptura... Vaya locura de personaje, ¿no? Habilidad básica. Obtienes sobretono durante tres turnos, la duración se produce en uno... Bueno, claro, cuando Ruan Mei tiene sobretono el daño de todos los aliados aumenta en un 28% y la eficiencia de ruptura de debilidad aumenta en un 50%. La eficiencia... ¿Cómo va a romper escudos esto? Talento, la velocidad de todos los aliados es de Ruan Mei aumenta en un 9,5%. Todos los aliados rompen la habilidad de un enemigo Ruan Mei e infligen 100,5% de daño adicional. Bueno, gente, esto es una locura, ¿eh? O sea, esto es una bastada. Esto es una bastada, ¿eh, gente? Esto es una bastada. Esto es loco. Vale, ya tenemos la ulti. Pues la tiramos. Vale, aumentado el condumio. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y ahora qué? A tomar por culo. Rompemos un montón, ¿eh? Mira, mira. ¡Pum! ¡72Ks! ¡Madre! Y ahora full básicos. Hasta que perdamos... ¡Hostias! Se iba a resetear y ha dicho noob. ¡Hostias! ¿Tú, pero qué es esta prueba? ¿Pero qué es esta prueba, cabrón? Que eso no es una prueba, es una humillación. ¿Pero cómo puedes humillar así, tío? ¡Madre mía! ¡Madre mía! El verdadero... ¡Nope! A ver, a ver, un segundito, ¿eh? Vamos a ver qué tal le han puesto de efecto de ruptura y demás. Efecto de ruptura 220. A ver, no le han puesto poco, ¿eh? No le han puesto poco efecto de ruptura. Recuperación de energía cero lo han puesto. Vale. Y velocidad... No lo han puesto ni muy rápida, ni... Tiene aquí probabilidad de daño crítico para nada. Cierto efecto que creo que no lo necesita para nada tampoco. Resistencia efecto sí que viene bien. No le han puesto daño elemental tampoco. Pero bueno, tiene aumento de daño más 64%. Esto lo está dando ella. Pero no daba... Pero escúchame. 64% de daño a todos los elementos. Madre de Dios. Madre de Dios. Buffos de chill. ¡Sí! Obviamente de chill. Buffiños, ¿no? Lo que se consideran buffiños, ¿no? Es que esto es una humillada, tío. O sea, ¿qué clase de humillada es esto, tío? Es que mirar esto... Es increíble, tú. Es increíble. ¡Ostras! Vale. La E1 es God. Y su cono me parece también muy bueno. Lo que pasa es que sí que es cierto que para la energía el cono de imagen del recuerdo está a God. Además le da mucha ruptura. O sea, yo creo que está a God el cono de imagen del recuerdo para ella, ¿eh? O sea, sinceramente es... Es una muy buena opción, yo creo, para no tener que tirar por su cono. Su cono me parece a God. God, sí. O sea, leyendo que te da 60 de ruptura que es más que imagen del recuerdo. 24% de daño a todos los aliados. Hermano. 24% más, aparte del 64 de daño elemental, más lo que es la bajada de resistencias elementales. Me parece una chetada de support. Pero chetada. Pero es que además, además, ¿vale? Recuperas un punto de habilidad básica cuando tiras la definitiva. Por la cara. Encima, te crea puntos. Ella es SP positiva porque tira una habilidad y tiene tres turnos hasta que vuelva a tirar una habilidad, ¿no? Entonces es SP positiva por dos, además. O sea, genera uno. O sea, gasta uno, genera tres. O sea, es SP positiva. Pero es que además, además, cada oleada te da 10 de energía a todos los aliados. Cuidado, ¿eh? Es muspull, hombre. No me gusta mucho lo de muspull, pero sí que me parece muspull, la verdad, ahora mismo. No sé. Si no es muspull es porque en el futuro vienen personajes mejores, como siempre. Pero bueno, entramos en el debate del power creep y demás. Ahora mismo sí que me parece muspull. O sea, me parece súper loco, ¿sabes? El personaje hace de todo. El personaje hace de todo. Es una locura. Aumenta lo rápido que se baja la firmeza del enemigo, el escudo. Se aumenta el daño elemental una locura. Se baja la resistencia elemental de los bichos de todos los tipos. Aumenta la ruptura de todo el equipo. ¿Sabes? No sé, ¿eh? Bueno. Es decir, yo te digo lo que a mí me parece. Tú puedes opinar diferente. Es un support que buffa a todo el equipo. Por lo cual, si llevas un equipo que tienes dos personas que hacen daño, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, yo con mi Loucha que hace daño, con mi Fushuan que hace daño. Si juegas una topaz clara, una topaz Jinjuan, ¿vale? Que llevas a dos DPS. Si juegas a... Si juegas a... Al Vlade y Jingliu, por ejemplo, ¿vale? Tú sabes lo que es dar bajada de... O sea, bajada de resistencia elemental a todos los bichos. ¿Sabes lo que es darle daño elemental de todos los tipos a tus personajes? Que le bajes la firmeza más rápido. Provoca daño. Ella tiene su propio daño de ruptura bastante decente, ¿sabes? O sea, ¿qué queréis que os diga? Me parece bastante God, pero bastante, ¿sabes? Clara Argenti. Sí, cualquier cosa que llevéis... Que llevéis más de un personaje en el equipo que haga daño. Pensad que al final por ejemplo, eh... Jinjuan es muy buena buffer, pero de un personaje. Bronia es muy buena buffer, pero es híbrida. Es buffer de un personaje y con la ulti de todos, pero la ulti no la spameas tampoco, ¿sabes? Buen super para Kafka. No, en el team de Dodge pinta muy bien, Si lleváis un team de Dodge cuando venga Black Swan me parece que quizá va a ser Piss, probablemente. O sea, ahora mismo sería Kafka la Guillerma y llevas a la Ruan Mei, pero sí que me parece locura. Toma. Quería ver una cosa, dejarme que mire una cosa, que quiero mirar la energía, no sé cuánta energía tiene, porque creo que sí que ese es el único problema. es que tampoco tiene tanta. 130, no me parece tanto problema, eh. No me parece tanto problema. ¿Cuánto dura esto? Dos turnos, claro. La E6 es lo que lo arregla, ¿no? Pero dos turnos, sí, sí, sí. Lo suyo es el tema de la energía. Su cono de energía también, pero no es lo mismo su cono que imagen del recuerdo, ¿vale? O sea, yo tengo imagen del recuerdo para ella y creo que es una buena opción. Creo que es una muy buena opción, gente, imagen del recuerdo, por el tema de la energía, ¿no? Básicamente. Pero me parece personaje God igual. Me parece muy, muy buen buffer, a la vez de buffer, o sea, es una cosa, es una cosa bastante loca lo de Ruan Mei. Me quedo, me quedo, muy contento, muy satisfecho, ¿eh? Mucho mejor de lo que esperaba. Yo ya esperaba que fuera fuerte y tal, pero no sé si tanto. Así que nada, gente, espero que os haya gustado estas primeras impresiones de Ruan Mei, recomendadísima, desde luego. like si os ha gustado, suscribiros para más y nos venimos, nos venimos en el próximo vídeo. Ser felices. Peace.